Y báilale primo Cuando voy al baile Bien prendido estoy Me pongo mis tenis A bailar yo voy Pero que mi novia No quiere bailar Y con sus amigas Empiezo a rumbear Le agarra el coraje Y me grita a mi Luego me hace un pancho Yo le canto así Tóxica, tóxica, tóxica Eres novia tóxica 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 Y algo que quiero Fija Chula Cuando voy al baile Bien prendido estoy Me pongo mis tenis A bailar yo voy Pero que mi novia No quiere bailar Y con sus amigas Empiezo a rumbear Le agarra el coraje Y me grita a mi Luego me hace un pancho Yo le canto así Tóxica, tóxica, tóxica Eres novia tóxica 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 Tóxica, tóxica, tóxica Gracias por ver el video.